Bueno, vamos a cambiar Vamos a cambiar un poquito de ritmo con un tema de nuestro amigo, el Sevio compañero, el Sevio Chivo Cortés, el bajista Esta canción es de él y la hizo pensando pues acá en los grandes problemas de la Unión Americana de nuestros... de los que estamos por acá, ¿verdad mi querido señor? Esto se llama Los Chicanos, dice así y procede Somos los chicanos que vivimos en la Unión California, Texas y Chicago en Illinois Somos muy alegres y nos gusta el vacilón pues vivir alegre es lo mejor y brindamos Los Chicanos por todos los mexicanos los hermanos de verdad California nuestra tierra aunque digan los cueros is national siempre trabajamos para dólares juntar pues con nuestra chica nos tendremos que casar ante los problemas ante los problemas no nos vamos a rajar sabemos que vamos a triunfar y brindamos los chicanos por todos los mexicanos los hermanos de verdad California nuestra tierra aunque digan los cueros is national y brindamos los chicanos los chicanos por todos los mexicanos los hermanos de verdad California nuestra tierra aunque digan los cueros is national for no 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 vamos rash yourself you hey